Bueno, princesa, llegó tu día tan especial, te quiero mucho, te deseo que cumplan muchísimos años más y ya sabes que eres nuestra princesa y nuestra adoración. Muchas felicidades en tus 15 años. Bueno, el día ha llegado, espero que disfruten tu día. We have worked so much, we've been fighting up and like both of us, but it's worth it. And hopefully it's going to be, you enjoy the day. Disfruta lo que, porque es una vez, es once in a lifetime. Enjoy it, don't be mad, can nothing stop you from enjoying your party, okay? Mm-hmm. I love you so much. Feliz cumpleaños negra, que te la pases bien en esta dieta especial. You're a very wonderful daughter. Thank you so much. And I'll see you next time. Bye. 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 Feliz cumpleaños mija, espero que te la pases bien hoy en tu día, ya sabes que te queremos mucho, sabes que estamos contigo, que cumplas muchos años más. Quiero agradecer a mis padres, mamá y papá, por hacer esto tan especial para mí. Um, I love you guys both.